Déjame tocarte más, déjame besarte más Si tú estás loca, yo estoy loco, más Ven, te invito a perrear, ya Siento que te conozco, siento que ya nos vimos Perdóname si sueno loco, pero es que nunca me ha pasado lo mismo Siento que te conozco, siento que ya nos vimos Perdóname si sueno loco, pero es que nunca me ha pasado lo mismo Tú y tú y yo tenemos algo aquí, porque es sola por ahí Sé que te está interesando, el destino está bregando Quieres tomar algo o prender algo Y a tu amiga yo la verde, pa' que nos juntáramos Uh, 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 imagínate tú y yo la intimidad Son las ganas que me dan cuando bailo contigo suavecito Prégate mami, aunque sea un piquito Uh, 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 que te conozco, wow Yo te he visto antes, y si sueno loco, 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 loco Siento que te conozco, siento que ya nos vimos Perdóname si suena loco, pero es que nunca me ha pasado lo mismo Siento que te conozco, siento que ya nos vimos Perdóname si suena loco, pero es que nunca me ha pasado lo mismo Le digo te conozco y me dijo que no era Pero yo estoy seguro ese culo no es cualquiera La conocí perreando en la usa en primavera Y hoy la tengo aquí en cuatro y poca tela Esos besos que me da yo no los puedo olvidar Me he metido la mano pa' que ella le sienta la humedad Le quité el panty y la puse pa' atrás Sé que le encanta porque me pide más Uh, 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 imagínate tú y yo la intimidad Son las ganas que me dan cuando bailo contigo suavecito Bréngate mami aunque sea un piquito Mua Siento que te conozco, siento que ya nos vimos Perdóname si suena loco, pero es que nunca me ha pasado lo mismo Siento que te conozco, siento que ya nos vimos Perdóname si suena loco, pero es que nunca me ha pasado lo mismo Perdóname si suena loco, pero es que sí, no te vio Y pero no te vio Tienes todo loco, pero no te vio 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 el 408 baby